Silencio Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con detreza, muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera, la que no también, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo Bailan conmigo La noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo Bailan conmigo La noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo Bailan conmigo Será tan fácil para ti, será tan fácil llegar a mi corazón Delante de ilusión, cuando tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro, si tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro, si tú me miras y yo siento lo mismo que tú De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que es duro, que me está necesitando Me tienes lo pobre, me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi, me enamoraste Me asombré por lo lindo Me pegué, le invité y bailemos, esta noche está para un reggaetón lento Vamos, por favor, vamos, voy a parar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gracias por ver el video.